Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La República del Tono. Soy Tony Martínez. Soy Alejandro Hidalgo, abril del para los amigos. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy temprano, tío. Hoy domingo. Muy temprano, tío. Domingo, eh. Nos estamos acostumbrando, mal acostumbrando, a hacer la repos como al último... ¿No? En plan de... Es que es mañana. Sí, tío. Bueno, estas semanas que no hemos podido concretar, tío. Ya, ya. Pero hay que acostumbrarse como antes, ¿no? A mitad de semana, jueves, miércoles, tal, para ir con la calma, ¿no? Porque si no, luego vamos un poco atropellados, tío. Oye, bonita chaqueta, ¿eh? ¿Quieres compartir la marca para intentar conseguir sponsor de...? No me lo digas. Yo creo que eso es Zara, tío. ¿Tú crees que es Zara, tío? No tengo ni idea. ¿Sabes dónde me la ha comprado, tío? La marca no sé cuál es, tío. ¿Vale? Me la ha comprado en Vinted, tío. Es una chaqueta original de los 70 francesa, tío. De piel, ¿eh? Muy guapa, ¿eh? Con los cuellos discretos. Está guapa, tío. Mola, ¿eh? Yo tengo cositas... Sí, sí, yo tengo cositas de Vinted, tío. Está de puta madre para comprar cosas así y tal. Y además seguro que esa chaqueta en su momento debería ser medio cara y seguro que te costó nada, tío. Mira el forro que tiene. Está muy guay. Guapísimo. Muy guay, tío. Y me he comprado unas carreras, tío. ¿Unas qué? Carreras. Unas gafas carreras... Ah, vale. Unas gafas tochas, ¿no? Y tal de ambas, tío. Espera, espera. Te voy a enseñar, tío. Creo que lo compré. Ay. Modas repos. Con su funda original, tío. Por supuesto de piel, ¿eh? De piel, tío. Hombre. Mira. Están guapas, ¿eh? A ver. Pero esto es increíble, tío. También Vinted. Vinted. Y unos pantalones levis, tío. Joder, tío. Estás salvando el planeta poco a poco, ¿no? Parando la producción textil. Muy guay, tío. Muy bien, muy bien. Y nada, así que guay, tío. Y tu semana, ¿qué tal? Porque, ¿cómo es posible que veas más cajas que la semana pasada? Detrás. Porque se van cambiando de posición, tío. Abro un par, pero otras tal, no sé qué. En fin, se van cambiando. Por cierto, compré tu... Bueno, no sé si me recomendaste exactamente esa. Pero bueno, compré la regleta. Esa que me dijiste, ¿no? Que tenía como un medidor que se pulsaba. Ah, sí. Si enchufabas tres cosas y una tostadora y lo encendías a la vez, se abría un portal tridimensional para viajar al pasado, a la época que tú quisieras. Pero, ¿cuál? ¿Qué te lié? Uno muy tocho, tío. No sé, uno que parece la caja de cazapantasmas cuando se abre para pillar los fantasmas. Sí, el caro ese, ¿no? El caro con 70 y algo, el que hablamos la semana pasada. ¿Y qué tal? Y, pues tío, ha quitado un poco de ese, pero no ha quitado las interferencias. Y ayer vino un electricista a casa y me estuvo comentando. Me dijo, tío, es que has puesto el estudio en la mejor pared de casa. Se ve que pasan como unos cables de antena que me hacen interferencia con el altillo este, que es como de aluminio. Y el aluminio con la antena, con las pastillas, con el ampli... Que crea un campo... De hecho, ¿quieres ver algo gracioso? Venga. Wait for it. Fíjate, ¿eh? Tengo... Bueno, luego... Bueno, vamos a adelantarlo si quieres. Hoy vamos a hablar de estratos. Sí, vamos a hablar. Vamos a hablar de estratos. Y de cosas que nos gusta hacer con la estratos... ¿Cómo lo llamaríamos al capítulo? A lo mejor... Movidas de estrato, dejes de estrato. Sí. Clichés de estrato. Clichés de estrato, sí, puede ser. Luego hablaremos, tío, de eso. Porque es que yo tengo... Sí, luego hablaremos, tío. Pero bueno... Vale, vale, ok. Hablaremos de eso. Pero bueno, yo tengo... Estoy enchufado a un FUD, a Inloftone. ¿Vale? El Haze 57. ¿Vale? El de estrato. Sí. ¿Vale? Sabéis que los FUD, lo hemos comentado varias veces, son especialmente sensibles a muchas cosas, ¿no? Siempre hemos dicho que es el circuito que lo pilla todo. Entonces, lo que voy a hacer es, con el volumen bajado de la guitarra, ¿vale? Ajá. O sea... A cero. ¿Vale? Voy a encender el FUD y voy a acercarme a la pared en cuestión. Hostia. No me digas que se me ha escuchado la radio, tío. ¿Entiendo el FUD? O sea, se escucha, ¿eh? No me digas que se me ha escuchado el caos. Hay un recuento para que reflexionéis vosotros. Hay un recuento para que reflexionéis vosotros. Se ha oído, ¿no? Pues, tío, te iba a decir, pues, ¿sabes que un amigo mío en su casa cada vez que encendía el FUD se escuchaba la radio, tío? O sea, ¿a ti te pasa igual? Pues soy yo. ¿A ti también? Soy yo, tío. Y además, lo interesante sería preguntarle qué cadena pilla, porque la mía es Radio Nacional de España. Ah, ¿sí? El mío es uno que yo creo que era Giri, tío, porque vive ahí en el monte en Marbella y aquí hay muchas radios inglesas y tal, tío. Y se ha escuchado. Yo he hablado, tío, porque digo, voy a poner un FUD, ¿no? Para hablar de la estrada, no sé qué. Lo entiendo y oigo. ¿Qué está pasando, tío? Joe, este pedal es raro. Este pedal está mal, Joe. Joe, está mal, tío, pero bueno. Antes de hablar de Strato y de tus teorías, una noticia que vamos a comentar para todas aquellas personas que nos aman tanto, porque dicen que siempre hablamos de, sobre todo de Gibson, tú y yo somos gente de Gibson, esto está clarísimo, lo hemos hablado muchas veces, a pesar de que hoy hablemos de Strato, pero bueno, tú y yo somos Gibson. En mi último vídeo que puse en mi canal, hay un chico que también escribe aquí y pone Gibson, Gibson y más Gibson. Y no le he contestado, pero dile, tío, pensé que... ¿Qué hago, tío? Pero, ¿tenemos nosotros la culpa de que siempre haya controversia con Gibson? ¿Tenemos nosotros? O sea, tengo yo la culpa de que el tema ahora de moda que se está hablando, imagino que en Discord, a saco, en mi club de WhatsApp, a saco, en el grupo este que se creó paralelamente como de compra-venta para que no se vendiera, para que mi grupo no se convirtiera en un grupo de compra-venta. Se está hablando un montón de... ¿De qué, Alejandro? Coméntalo. Te lo digo tal cual. ¿Quieres que busque unas gafas y tal para ponerme a la paz? No tengo ninguna por aquí, es una pena. Bueno, entonces me la quito, me la quito. No, es que porque está entrando el sol por aquí, pero... Es como la gente dice, tío, a Epiphone, a los de Gibson se le ha ido la olla con Epiphone. ¿Cómo te va a costar 1.500 euros una Epiphone? Vale. Epiphone Inspired, ¿no? Sí. Es el... Pero, a ver, a mí un chico me mandó ayer un vídeo de una Epiphone 355 que se compró. Y me mandó el vídeo con las fotos y tal. Y tengo que decir que es absolutamente increíble. O sea, el acabado, todo igual. La gente dice, tío, es que Epiphone antes valía 400 euros y ahora te valen mil y pico. ¡Ojo! No toda la serie de Epiphone. No, claro, porque sigue habiendo Epiphone a 400 euros. Es como decir, mira, hay una serie más alta que vale tal. A mí me parece bien. Incluso he dicho, hostia, me pillo la Fiver. Es que es Nextru y todo, tío. Vale. ¿Cuáles son? Tú que eres un mega hiper friki, seguro que esto lo has mirado. ¿Cuáles son los specs? Porque lo que han hecho con esas tales, seleccionar mejor... O sea, con esa serie, Epiphone Inspired, es seleccionar mejor las maderas. Una construcción más parecida a lo que sería Gibson o Gibson Custom Shop, por lo que sea. Y luego las partes, ¿no? Las pastillas son Gibson, me parece, ¿no? Son Custom Backers, tío. Claro. Por ejemplo, hay cosas que no me gustan. Bueno, hay una cosa y media que no me gusta. Primero es que creo que la 355 sí que es ébano, el diapasón. Pero las otras creo que son laurel indio, tío. Que es como una madera que usa Squire o Piffon, la de estos más baratas. Que no sé si habrá una gama de laurel indio que sea como más alta y que tenga más calidad. A mí el laurel me gusta, tío. El sabor y tal. Sí, pero... Está bien. Con salsa de tomatito. Con el diosquillo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces... No, pero... A ver, y también una cosa que hay que... Bueno, perdona, sí. Y la otra cosa es que si fueran nitro ya sería perfecto, tío. Entonces costarían 2.000 pavos las Epifon, ¿no? Sí, tío. Pero ¿tú crees que incrementaría tanto? Hombre, sé que es costoso. No, no, no lo sé. Si lo hicieran seguro que le meterían precio. Vamos, segurísimo. Pero, tío, si te dicen 500 euros más y es nitro... Uy, por 2.000 pavos... No sé. Claro, es que hay que partir, yo creo, de la base, que es importante, de que Epifon siempre ha sido como... Como... Ha estado etiquetada como la marca acendada, ¿no? Sí, como la marca blanca... Bueno, blanca no, pero la submarca de Gibson. Exacto, y recordemos que Epifon en los 60 y tal y cual, 50, era su propia marca. Claro. O sea, que era diferente. Epifon hacía sus propias guitarras y, de hecho, tenían una fabricación... O sea, que no eran guitarras, digamos, baratas en esa época. No, creo que incluso se hacían las mismas fábricas que era de Gibson. Y que tenían una calidad... O sea, las Epifon que vemos de John Lennon y de esta gente... John Lennon iba a decir, la acústica y tal y cual, joder. Y las que sí, no, son guitarras como si fueran 330 de la época, tío. Que se han revalorizado peor, vamos a decir. No peor, o sea, están caras ahora, pero no como una 330 con una Gibson y tal, ¿no? Pero es como que la gente siempre ha relacionado eso. En plan de, te compras una Epifon y relacionas primero que el precio tiene que ser de 400 euros o 500 y que la calidad es... Bueno, por definición tiene que ser peor, ya por el precio, ¿no? Y porque relacionas la Submarque y tal. Pero, en realidad, a mí no me parece mal que deciden hacer dentro de Epifon... Decir, oye, pues vamos a darle como un salto de calidad por si la gente quiere Epifon como marca, pero que sea una guitarra a la altura de una Gibson estándar, por ejemplo. Claro, es como una... como digamos, es como la gama Custom Shop de Epifon, ¿no? Claro, sería una gama... yo he probado la SG, la de tres pastillas con Bixby, sí, y esa guitarra... A mí me gustó mucho, tío. Es que yo creo que es evano, ¿no? No pude comparar la... no sé los Specs, la verdad. No pude... me habría gustado... A ver, el salto de precio sería la hostia, porque la SG Custom de tres pastillas con Bixby, Bibrola y tal... 7.000 pavos, vale. Serán 6.000, 7.000 pavos. Claro, eso que... Que es la que yo, por cierto, la que yo sorteé en el... Sí, la que no me metiste en el sorteo, tío. No te metí en el sorteo porque te habría tocado seguro, tío. Habría yo puesto 10 nombres tuyos para... Más que nada para que me la prestaras de vuelta, ¿no? Y te digo una cosa, que si me hubiese tocado a mí, la hubiese rechazado, tío. Más que nada, porque la gente puede pensar, claro, es como su amigo... Pues... sí. Me habría gustado tener esa guitarra para poder compararla, pero claro, es que aunque la comparé y dijera, ah, la Gibson me gusta más. Y Tony, ¿por qué no vamos un día y hacemos una ruta a una tienda y las probamos, tío? Eso estaría guay. ¿A una tienda? No. ¿Dónde vamos a ir, Alejandro? Al Gibson Garage. Claro, coño. Es que yo no sé qué hacemos, que no hemos ido aún. O sea, y prepara pasta porque conociéndote... O sea, ya no digo que vayamos a volver con una guitarra bajo el brazo, que no descartemos nada. Ayer vi un vídeo buenísimo de un tío que va por la calle y le pone la zancadilla. Ah, sí. El tío cae con la tarjeta de crédito, ¿no? Con la tarjeta de crédito y se lleva a un estrato. He visto versión guitarra y versión de una chica que se compra como un bolso o algo así. Sí, sí. Ese vídeo ahora está en versión todo. También vi uno que pasaba por un concesionario y salía con un Porsche. Bueno, para eso ya la tarjeta tiene que tener fondo. Joder, el límite alto, el límite alto, exacto. Pero, aparte de las guitarras y tal, he visto Merchant muy guapo, ¿eh? De Gibson. Unas chaquetas... Hay una chaqueta con negra, con el rollo de Hummingbird, de la acústica, con las florecitas y tal. Sí. Está guapo, ¿eh? Yo estuve en Tube Sound hace un mes y me compré la camiseta típica de Gibson Custom, tío. Me encanta, tío. Vamos a volver ahí con, por lo menos, tres o cuatro camisetas y tres o cuatro chaquetas. Y lo que iba a decir, tío, por ejemplo, Firebird, mire, tío, y es neck through. O sea, neck through significa que el mástil está de una sola pieza, como la original. Que no está encolado. O sea, que es de... Sí, eso, que es solo una pieza mástil y cuerpo y las aletas no tiene pegadas a los lados, ¿no? Y después, tío, clavejero de estilo banjo. Digo yo, que es vibrola. Digo, joder, pastilla Gibson. Digo, oye, tío, es que estamos acostumbrados a que el precio de una Epiphone sea 500 pavos, pero, oye, si por 1.500 te pillas una de esas, yo creo que es una buena guitarra y... Está guay. Bueno, mi Flying, que lo he dicho muchas veces, es una Amos, es una Epiphone, que reconvertí... Claro, pero tiene jorina, tiene palorosa... Para mí me encanta esa guitarra. O sea, yo le cambié, o sea, la llevé a un sitio a como restaurarla para pintarla bien en nitro y ya de paso le puse el logo Gips, le cambié todas las partes y tal. ¿Hacía falta hacer eso? No. No hacía falta, yo lo hice por friquismo y porque salió así, ¿no? Y porque había un tipo que lo hacía. Hombre, yo he visto la Gibson Flying de ahora que valen 10.000 pavos y he visto la tuya. Hombre, y la tuya exactamente es lo mismo, pero con un relic brutal. Tiene palorosa, o sea... A mí tiene un buen relic, tío, sí, sí. O sea... No sé si... A ver... Es la misma guitarra, tío. A ver, habría que ver maderas, seguro que en 10.000 pavos contra la Epiphone habría que ver la selección... Pero tío, el mueble, yo he visto la forma en la que encaja por atrás es igual que una Flying Beat del 58. Sí, sí, está clavada. O sea, es prácticamente lo mismo la pasada Epiphone. Sí, de hecho, el tipo que me la hizo, ya no las hace, o sea, que puedo decir, su nombre se llama Protocaster, estaba en Brooklyn, y el tipo se dedicaba solamente a coger Firebirds Bonamasa y Flying Bonamasa y la reconvertía a Gibson. Las repintaba en nitro, sin plastificantes, cambiaba todas las... O sea, hacía como historic makeovers, pero solo de Firebirds y Flying y solo las Bonamasa. O sea, porque decía que esas guitarras, decía, son... Dice, el mueble es la hostia, o sea, te sale mucho más barato. Y en ese momento esas, cuando salió a Inmus, yo creo que me costaba 800 euros. Yo no sé si pagué un poco menos incluso, pero... Yo la he visto, creo que incluso 600, 700 euros y de repente 1.200, 1.500 y... Sí, empezaron a pegar en el bote, sí, sí, sí. Y de hecho, la última Bonamasa que sacó, que es la 3, 5, 4, 5... ¿Cuál sacó la última? No, una SG de tres pastillas custom roja. Y ya valdría más, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, tío, pero... Pero bueno, es un poco el caso de estas nuevas Epiphone que han saqueado. Por ejemplo, la Firebird tiene la construcción igual, la 355 tiene incluso hasta la tapa laminada como una Gibson, tío. Vale, dos nitros. Vale, siempre una mala te puede hacer un... Decir, bueno, pues más adelante le hago un refinish, tío, un nitro. Claro, tío. Que te costará esos 500 euros que no quisiste gastarte de más en Epiphone para que sea nitro, ¿no? Claro, lo que pasa es que comprarte una 355 de Gibson te valen 6.000 y pico, 7.000. Al final es bastante... No, no, la diferencia de precio es abismal, ¿no? Pero bueno, o sea que desde aquí, digamos, como siempre, Gibson luego nos pasará el sobre, ¿no? Bajo la mesa. Eso. Pero el apoyo ahí incondicional, ¿no? A la marca. Es que no podemos esconderlo, tío, Alejandro. Es que somos... A mí me gusta Gibson, tío. Y Epiphone. Y Epiphone también. Claro, ya, por eso digo. Epiphone no tengo, Gibson sí. Pero que... Sí, no sé, es una marca y que creo también que... Bueno, la gente va a decir otra vez, otra vez hablando de Gibson. Pero bueno, que a veces que se le tira como mucho hate. Pero yo tengo Gibson y son grandísimas guitarras, tío. Sí, sí. Pagan mucha marca y tal. Bueno, en fin, yo qué sé. Que nos manden dos Epiphone de esas y ya las valoraremos, tío. César, ¿cuándo está mi cámara? César, venga. ¿Cuánto te pedirías tú, Toni? ¿Cuál me pedirías? ¿De Epiphone, eh, dices? Sí, de la nueva Epiphone esta que ha salido. Hostia, la SG esa me gustó, eh. Mola, eh. Y el hecho... Esa SG me gustó, tío. A lo mejor me pediría la SG, fíjate. Y el hecho de que tenga... Yo me pediría la Firebird, tío. Lo tienes clarísimo, eh. Que no tiene ninguna Firebird, además. En roja, tío. En Cardigan Red. No tengo, tío. Vamos, ahora que dices lo de no tengo ninguna roja y tal. Me he acordado de tu Flying V, el proyecto ese. Ese proyecto, que te lo pregunté como cinco veces y no me contestaste, tío. ¿Qué ha pasado? Porque estuvimos hablando... Yo te mandé un par de enlaces de Reverb, que había visto varias Flying reconvertidas, repintadas, que estaban guapas y tal. Tú me mandaste otra de un chico que era blanca, que había envejecido muy guay, que estaba como amarillenta y todo el rollo. Pero claro, yo te pregunté, como veo que estás mirando de comprarte otra cosa... Sí, ya que... La tuya... La tuya amarilla, ¿qué pasa? ¿Hemos abandonado ese proyecto porque viste que no iba bien o qué pasa con eso? Os lo explico. O sea, está aquí, ¿vale? Ok. Vale. ¿Qué ha pasado? Yo, con tal y como me vino el kit, yo lo puse. O sea, mi amigo Luthier lo pegó en un color... ¿Sí? ¿Esto...? Está con gordo, ¿eh? Sí, está con como rollo 60. ¿Vale? ¿Vale? Mira, esto está mal. Porque tú sabes que coges una Gibson y tiene... El cuerpo y el mástil van en ángulo hacia atrás. Hombre, no tan exagerado como lo estoy haciendo yo, pero vale, sí. ¿Qué pasa? Sí. Entonces, yo ahora tengo que bajar mucho la BR1 porque las cuerdas tienen una acción brutal, vamos. A ver, yo bajar mucho la BR1 ya no me sirve la vibrola esta. ¿Por qué la vibrola? Porque no tiene mar... Claro. Porque no tiene mar... Está pegado al cuerpo, claro, no tiene margen. Claro, queda... Las cuerdas de la vibrola quedan ya por encima. O sea, la cuerda estaría aquí y el ABR1 estaría aquí. O sea... Entonces, lo que tengo que hacer es quitarle esto. Sí. Bajarle aún más el ABR1, que lo tengo que bajar como 2 milímetros. Como 3 metros, sí. Y ahora mismo casi me cabe el meñique por aquí, tío. Y bajaré la BR1, quitarle esto y ponerle un stop tail. Y ya está. Así que esta guitarra, pues la dejaré para lo que en su día fue creada. Que será para tocar en bolos así de rollo de piscina, rollo así más de discoteca y cosas así. Bolos de piscina. Sí. Vale. Y nada, ya está. Y nada, me pillaré una Flying. No la has comprado aún ninguna de las que hablamos, ¿no? No. Bueno, pues aquí tengo... Lo puedo decir en confianza que estamos... Pero bueno, en teoría... Alguien me ha llamado. En teoría... Mi padre. En teoría... Suelto la SGB Garrelix azul. Porque... Tengo esa blanca que es prácticamente la misma guitarra, tío. O sea, P90 con el puente y tal. Sí. Que es un chico que va a venir al concierto de Sarri en Sol. Vale. Se la doy y... Procura que se lleve la SGB Novi 335. No te equivoques de funda. No, no, no. Y... Y el otro chico de la Flying también vive en Madrid, así que también he quedado con él. Entonces, como intercambio... La Flying blanca, ¿eh? Sí, señor. Muy guay. Y nada, al final estuve mirando, pues... Que si Greco, que si Orville y tal. Y dije, mira, tío. Me pillo en la Gibson. Pintan nitro, blanca... ¿Y fuera? Le pongo esta vibrola, que es de Gibson de los 60. Y... Muy bien, tío. Vale, pues quería saber eso. A ver cómo estaba ese rollo. No está guay, ¿eh? Ahora mismo, tío... Es que... Hombre, puedes afinarla en mí abierto y que sea para slide. Eso sí. Pero bueno, ya está. Le pondré un stop tail y fuera. Vale, vale. Pero ha quedado chula, ¿eh? Sí. Está guapa, ¿no? A mí me gusta. Al final, ese golpeador, como en la cámara, es el blanco blanco, ¿no? Es blanco blanco, sí. Sí. Vale, vale, vale. O sea, tengo que modificarlo y tal, pero bueno. Es un poco rara, tío, porque tiene como una mezcla entre Flying 58 y Flying 67, tío, el cuerpo. Bueno, tío. Está bien. No pasa nada. Vale, pues entonces, habiendo esto, hecho esta pequeña introducción, habiéndonos metido un poco... Bueno, metido, no. Defendido un poco Epifone. ¿De qué vamos a hablar hoy, señor Alejandro? Coge ese estrato. Hoy vamos a hablar de estrato. Ya hablamos en su día de estrato, pero esta vez una forma diferente. Vamos a focalizarlo en cómo el estrato te hace tocar. Ya sabemos que cada guitarra te hace tocar de cierta forma, pero el estrato para mí, es lo que quería decir antes, es una guitarra única, tío. O sea, mira que me gusta el Spol y tal, ¿no? Pero... O sea, para mí está la estrato y después están todos los modelos. Todos los modelos. Sí, porque es que, tío, para mí es una guitarra que se tiene que tocar de diferente, tío. Y que a mí me cuesta dominar, tío. En particular, tío. Creo que, por ejemplo, es más fácil tocar una del Spol que una estrato. Tocar a nivel físico, es decir, que es más tal, o hacer sonar bien, te refieres. Me refiero a qué te refieres en sonido. Un poco ambas cosas, tío. Un poco ambas cosas porque la Gibson tiene una escala más corta. Sí. Tiene una escala, creo que la gente piensa que es 24-7-50. Y yo la metí, mi R9, y es 24-6-25. O sea, que es más corta aún. Está mal hecha. No, es la escala que usa Gibson la guitarra antigua, ¿no? Y la... Y la... Y la estrato tiene una escala de 25-50. O sea, es casi una pulgada más, tío. Entonces, claro... Esa pulgada de diferencia es mucha diferencia. En cuanto a tensión de cuerdas... Claro, entonces hace que para que tú estés afinado igual, la cuerda está más tensa, ¿sabes? Entonces, claro, está un poquito más dura y tal. Y claro, y los trastes se van... Están más separados. Yo creo, tío, hablando un poco de eso, que para mí la diferencia principal entre tocar un estrato y una lespol... Y cuidado con esto que voy a decir, que es matizable, ¿vale? O sea, que todavía no te meches encima, ¿vale? Déjame argumentar. Espérate, me voy a poner las gafas de escuchar, tío. A ver, yo creo, tío, que la estrato, a nivel mano derecha, tiene que ser tratada diferente que una lespol, tío. Totalmente. O sea, me refiero a nivel de toque de púa y tal y cual. Y claro, lo que iba a decir es, yo creo que tienes que tratarla de una forma... Como que una lespol permite más, entre comillas, el ser como maltratada, el darle un crack, una hostia, y suena guay. ¿Buscas eso? Sí. La estrato, para mí no admite tanto eso, coma. Ahí está, por ejemplo, Stevie Ray pegándole... O Philip Sighs pegándole unas castañas que te cagas. Pero yo creo que esas castañas que la gente dirá, no, pero que seguro en los comentarios era, pero chaval, has visto a Stevie Ray, menudas hostias, 13, no sé qué, y le pegaba fuerte y tal. Ya, pero hay... O sea, esa gente da la sensación que pega muy fuerte y no es verdad, tío. O sea, pega muy... O sea, da el latigazo fuerte de muñeca. Pero la púa, siempre digo esto, tío, esto está blando. La hostia que tú pegas contra las cuerdas no es lo mismo hacer así que estar muy tenso y llevarte las cuerdas, ¿sabes? Claro. Entonces, es como que tú le puedes pegar muy fuerte, ¿eh? O sea... Pero no es lo mismo que hacer... Ahora voy a tensar, ¿vale? De hecho, si tensas, es que la cuerda, mira. Sí, suena... No sé. Ese típico de... Eso, eso. Sí, y los típicos, estos funky, ¿no? Parece a lo mejor que estoy dando fuerte, pero... Hendrix total. Claro. Pero es lo que te digo, es como más... Es latigazo, ¿no? De muñeca. No es tanto... Exacto, tío. Y yo tengo una teoría... Yo tengo una teoría, tío. Por eso. O sea... A mí, por cierto... Bueno, a mí me hace tocar, resumiendo eso, más bonito la estrato. Creo que cuando quiero tocar algo dulce y romántico, si me tengo que girar y decir... Me dicen, toca algo romántico y bonito. Seguramente eso quizás sea cosa mía psicológica, ¿eh? Pero yo no cogería la Les Paul ni la P90. Cogería seguramente una estrato. Ni siquiera una tele, una estrato. Yo igual, ¿eh? Eso yo, eso yo. Yo siempre digo que la estrato vive en los dos extremos, tío. Vive en el extremo dulce y suave. O sea, cuando yo voy a tocar un repertorio que es rollo calmado y con muchos espacios... Y que puede hacer cosas muy bonitas. Me encanta. Y también está en el otro extremo de ponerte un fuzz... Y hacer el salvaje. ¿Y por qué pienso que están los dos extremos? Porque creo que la gran diferencia con una Gibson o una guitarra... Vale, no voy a decir Gibson. Una pastilla con doble o de construcción tipo Gibson. O sea, cuando yo veo que toco una guitarra... O sea, un astrato. Toco una nota y tiene un ataque muy bonito. Y ese sustain se acaba muy pronto. Pero es porque el sonido de la guitarra. Sin embargo, un Alex Paul o una 335 o una Flying NSG... Es como que lo tocas y se mantiene más la nota. Entonces aquí, cuando me di cuenta que me hacía tocar de una forma diferente, tío. Es que a mí me hacía tocar una estrata de una forma diferente. Y creo que es en relación por el sustain, tío, de la guitarra, tío. Y por el ataque primero, ¿no? De la nota. Sí. Que no quiero decir que no puedas tener un buen sustain, ¿no? Pero no sé, tío. Creo que un Alex Paul tiene un sonido más lleno. Y la nota como que decae diferente, ¿no? Sí, sí. Como que en esta es como... Y la nota decae y se empieza a quedar aquí. Y en Alex Paul es como más lineal, ¿no? Y sobre todo si usa el sonido este intermedio, ¿no? O sea, como... Que tiene ese ataque, ese snap, ¿no? Dirían los yankees. Exacto. Y aquí siempre dice que usamos palabras anglosajonas, el snap, ¿no? Snap. Pokémon Snap. No me voy a dar eso. Exacto. Entonces, tío, vale. Más allá de que estamos de acuerdo en eso, ¿no? De que te hace tocar diferente. Tengo dos preguntas, tío. La primera es... ¿Cómo de bien o mal crees que está eso? Es decir, el hecho de que tú coger una guitarra y que esa guitarra te haga tocar tan diferente a coger otra. ¿Debería ser así? ¿Debería ser así? O sea, ¿es así por las influencias que tú has escuchado y porque relacionas Strato, Hendrick, Les Paul, Jimmy Page? ¿O es más por la construcción que tú dices? ¿Es una cosa psicológica? ¿Puede un tío, por ejemplo, un tío que jamás haya escuchado nada y sepa tocar la guitarra por algún motivo, tío, un tío de una tribu que toque una guitarra, le das una Strato y una Les Paul y las tocará igual o ya al cabo de cinco minutos empezará a diferenciarse el camino? Es que estoy... Yo personalmente pienso que es algo intrínseco de la guitarra, de su construcción, tío. Porque ni siquiera... O sea, no creas que sea psicológico e histórico, casi, casi, de relacionar una cosa con otra. Es decir, si tú coges una Les Paul, muy rara vez harás... O sea, no harás esa intro de John Mayer, ¿no? Nunca he visto eso grabado en Instagram, tío. Es probable. Exacto. Es como un cliché de Strato, ¿no? Un cliché, ¿no? Sí, sí, sí. Un little win, ¿no? Y un cliché joven, ¿eh? Sí. El menacero John Mayer, que no es un... Sí, claro, que cuando salió ese disco nosotros ya tocábamos y... Sí, sí, ya tenía pelos yo en... Bueno, en fin. Ya ves. En la barba, tío. En la barba, en la barba. Entonces, claro. Es por eso, es porque yo relaciono... O sea, si John Mayer hubiera grabado eso con una... Claro, es que con otra guitarra a lo mejor el sonido me llevaría a otra cosa, pero me refiero... Una 330, por ejemplo. Es porque yo... Es porque yo relaciono eso con esto, o es porque... Es que, pero, Toni, que guitarra... O sea... Es que para mí, tío, no hay ninguna guitarra que tenga este sonido, tío. O sea, si tú quieres hacer eso con una 335 o una Flying... Espera, que me está llamando John, que me está diciendo que dejemos de tocar sus riffs. No, pero quiero decir que... ¿Qué guitarra tiene ese sonido con ese... Tan particular, no? Es que, tío, vale... Claro. John Mayer no, pero... O sea... Es que con otra guitarra no suena así, tío. Eso es. O sea... Te he tocado en otro tono encima, me he quedado tan ancho. Bueno, yo te entiendo, tío. Sí, sí, exacto. No, con ese sonido que hay entre pastillas, entre posiciones, que fue algo... Tú sabes que muchas estratos no la tenían. O sea, bueno, muchas no. Al principio es que solo había tres posiciones. Claro, claro. Fue algo que no... De hecho, que hablamos alguna vez, ¿no? Que la gente ponía... Sí, cinta. Trocitos de palillos, ¿no? También, para pillar la posición y tal. Sí. Claro, pero mi pregunta sigue siendo la misma. Es decir... ¿Es porque Marnoffler grabó eso con esa posición y tú relacionas el astrato con eso? ¿Y la tocas así por eso? ¿O es por el sonido? Es decir, si eso no hubiera existido... Lo relacionaría. ¿Seguirías cogiendo esa guitarra como algo bonito? ¿O es como en plan de quiero tocar algo bonito? Pero fíjate... Si no tuvieras influencia externa. Eso es lo que quiero decir. Vale, vale, vale. Pues no... Claro, muy buena pregunta, tío. Pero no te podría... A mí es que me hace tocar diferente, tío. Porque tiene como un sonido muy limpio. Tiene un sonido como muy dulce. Ese ataque tan rápido que tiene y cómo muere la nota. O sea, porque después Hendrix, para mí, mira que Hendrix es un referente en estratos gásticos. Y tocó con SG Custom también en tiempo, Flying... O sea, que también tocó con Handbuckers. Sí, pero quiero decir que para mí no es como... El sonido de estrato no es Hendrix, tío. Porque es un estrato como más salida, ¿no? Más sesenta... Sí, porque es... O sea, tiene el Fuzz encendido siempre. Y... Por ejemplo, el sonido Hendrix de estrato y el de John Mayer no tienen absolutamente nada que ver. Ni el del Mark Knopfler con Jimmy. Y fíjate, y otro olvidado. O sea, para mí... Después si quieres podemos hablar de grandes referentes de la estrato. Pero Richie Blackmoore... Richie Blackmoore, tío. Tiene un sonido de estrato para mí increíble también, tío. Y también muy único. Que tampoco tiene nada que ver con... Con los otros como John Mayer ni con Hendrix ni nada, tío. Pero sí que... Ingrid Malstyn. Ingrid Malstyn, nada que ver. Nada que ver. Claro. Y cuántos grupos hará el rollo Indy y Caraje con estrato. Joder, exacto. Pero eso me lleva otra vez a lo mismo, tío. Fíjate, si esa gente que está tocando una guitarra que sí, que... La 72 creo que es de Ingrid Malstyn, famosa, amarilla y tal. Tendrá las pastillas de construcción, es una estrato. Tendrá pastillas con más salida y tal. Vale, Hendrix, late 60s, ¿no? Sonido más directo, tal. Stevie Ray, 62. Philip Sye, 63. 62, 63, ¿no? Si escuchamos a... ¿Cómo se llama el hermano de Stevie Ray? No me sale ahora. Jimmy. Jimmy Bauer. Ese toca con unas 50, me parece, ¿no? Sí, unas 54, sí, por ahí. Vale. Si la misma guitarra te puede llevar, Mark Knopfler también, ¿no? A sonidos desde el Rising Force, ¿no? El Far Beyond the Sun de Ingrid Malstyn. A Richie Blanmore tocando Deep Art de la Muerte. A John Mayer tocando Bonito. Fíjate el amanico de... Sí, tan amplio. De posibilidades que hay, ¿sabes? Porque muchas veces es como que... También la estrato tiende a... A no llamarse, yo creo que mal, como una mala guitarra de rock. Y Iron Maiden, joder. Iron Maiden. Sí, bueno, es cierto. La gente, bueno, es que Iron Maiden tiene PAF. O tiene, bueno, tiene pastillas dobles y tal. Pero no sé, tío. Al final es un estrato. Es que yo, por ejemplo, si yo le pongo... Le saco las pastillas de 2335 y se las pongo aquí. No creo que suene igual para nada, tío. Te mato. Bueno, de mí o de la mía. Mejor, mejor. Ya. Mira, que justamente el otro día te estuve diciendo que estaba últimamente con un... Con un gusanillo de comprarme un estrato a lo Moldy Crew. Sin plan. A lo HSS. Con Floyd, ¿eh? A muerte ya. Ya, tal. Pero sí que no. Esta construcción de tener los tornillos, el puente... El ADN va a ser estrato. Lo único será más cañera, seguramente y tal. Vale, y la segunda pregunta que te iba a hacer... Vale. Es, ok, ya tenemos un poco... Cómo nos hace sentir, ¿no? Bueno, y a mí me gustaría saber... Cuéntame en tu opinión, tío, sobre la primera pregunta que tú me has hecho. ¿Tú qué opinas? No, igual. Si es que siempre opinamos muy parecidos, tío. Ah, vale. Siempre estamos ahí en la misma onda, tío. Me falta comprarme las chaquetas en vintage y dejarme el pelo largo y operarme en Turquía, pero... Oye, pues el mismo tío vende una... Pero es una S, tío. No me va a vivir a ese, tío. ¿No? ¿Tú has visto esto, tío? Esto es una espalda, tío, de... Que te estás echando los hombros, tío. Te parece Goku, tío. Escucha, ¿has visto esto, tío? Mira, fíjate en esto, eh. No, 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 ojo, eh. Que se te nota un poco más el gym, eh. Esto es poca broma. El crossfit está ahí haciendo sus frutos, eh. Me ha dado... Esto tanta fuerza que me ha dado un calambre, tío. Cuando mi novia me toca el brazo, que me pongo ahí... Tiene cariño. No, no, no estoy haciendo fuerza, eh. Que bueno, estoy tan normal, ¿no? No, no, yo estoy normal, estoy normal. Y estoy rojo, eh. El típico de voy a coger la Les Paul, así. El otro día vi un... Un reel en Instagram, dice, ¿cómo sacarte un músculo en un...? Era broma, ¿vale? En un velatorio, tío. Y como consolando y sacándote los moques. Los lágrimas. A ver, recapitulando. A ver, segunda pregunta, venga. Sí, segunda pregunta. Vale, una vez que hemos hablado de un poco de... Hacia dónde nos llevan, ¿no? Las influencias y lo que pensamos del estrato, la variedad de sonidos y tal. Cuando tú coges un estrato, a nivel cliché, ¿no? ¿Cómo la pruebas? ¿Cuáles son las cosas que tú dirías? Vale, esa estrato me hace tocar de una determinada forma. Y la pregunta es, vale, ¿de qué tipo de forma? O sea, demuéstramelo. ¿Qué es lo que harías, por ejemplo? A mí hay un cliché que me he dado cuenta que me persigue con la estrato. Que esto cae en mi mayor, tío. No sé por qué, tío. Hostia, es muy amplio ese cliché, ¿eh? Ah, bueno. Claro. Y además, guapísimo. Y además, muy... Eso, sí, 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 sí. Siempre, siempre muy ese rollo, ¿no? Muy Hendrix. A mí me encanta hacer esto, tío. O sea, esto con el esponso lo hago. Ese rollo. Y esto. O sea, es una cosa que, claro, cuando coges una respawn no la haces, ¿no? Entonces, podríamos estar de acuerdo. Joder, los dos hemos dicho casi el mismo, ¿no? Cliché número uno. Pastilla. Ah, por cierto, tenemos que fijarnos que lo todavía nos dijeron que cuando tocamos los leaks y las cosas que no se ven en la cámara, entonces voy a bajarlo un poco para que la gente le dé detalle. Es que me pone ya una multicam, tío. Para la república. Esto estaría guay, ¿eh? En plan, tú, 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 tú. Podríamos hacerlo. Pero necesitamos ya más gente. Entonces, cliché uno. Pastilla mástil, ¿no? Sí. Double stops a los Hendrix. Y para mí, esto. ¿No? O sea... Bueno, y hay otro de mi mayor que siempre hago, que es esto, ¿no? En plan de... Esto. Ese pellizco, ¿eh? Solo suena en un astrato, tío. Este es el, ¿eh? Párate, creo que estoy muy fuerte porque tengo el potter 5. Sí, yo creo que estoy flojo. Ahí está. Vale. Entonces, hacemos... ¿Te parece que, como siempre dicen... A veces la gente dice no, pero no toquéis, tío, que me aburro en el podcast, que tocáis mucho y tal. A ver, tío, ponte el podcast de Jordi Wilde, coño. Nosotros aquí vamos a tocar. Entonces... Muy bienvenidos al rincón de Jordi. Sí, sí. ¿Cómo es? Bueno, pero tendríamos que hacer esto en tirante, tío. Bueno, tú ya mismo lo puedes hacer, Tony. Sí, sí, me faltaba un poco de moreno y tal. Vamos a hacer un par de lees si quieres en el rollo este de mi mayor que decimos para la gente, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar yo. Yo voy a hacer uno y uno. Tampoco vamos a hacer de esto una clase, ¿no? Pero click, cliché número uno de estrato. Venga. Doble stop. Eso, ¿eh? Voy a tocar despacio otra vez. Mi. Vale, espérate. Super bonito. Voy a decir algo. Algo importante. Cuando hagáis esto de los doble stops, que eso mucha gente que está aprendiendo lo hace. Claro, cuando hacen los doble stops, mucha gente hace el hammer-on en la cuerda de arriba. Es decir, hacen esto. A ver, espera, esto. Es decir, y no es así. Cuando haces el hammer-on tiene que sonar donde haces el hammer-on y la cuerda de abajo. Es decir, si yo hago, por ejemplo, el hammer-on en la cuerda tres, la nota que tiene que sonar no es la cuatro. Es la tercera. Claro. Y la segunda. Claro. Que eso requiere que tengas aquí una curva importante en el dedo para no mutear a la segunda cuerda. Exacto. Entonces, ojito. Ahí está. Eso es lo que quería decir. Guay, ¿eh? Guay, guay, guay. Joder, ¿ahora qué hago yo, tío? Bueno, mira, a mí me gusta... O sea, me gusta mucho tocar al aire. Fíjate que le meto el vibrato moviéndolo, ¿no? De mástil. Y hago... O sea, y hago aquí una triada de mi mayor, ¿no? Toco... Si quieres, meto un sí. Y la... Muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Ay. Bueno, lo siento. Iba a decir algo. En fin. Pasemos. Vale. Ok. Posición siguiente, tío. Siguiente cliché. Vamos a hacer como cliché de... Sí, yo creo que sí. No tiene que ser por posiciones, pero cosas que tal, ¿no? Vale. Posición 4, ¿eh? Fíjate. Para mí, no voy a hacer lo de John Mayer porque me parece muy obvio, pero para mí la posición 4 es la posición romántica, ¿no? Vale. La posición bonita. Y siempre en esa posición hago, para mí, ¿eh? Si voy a probar... Y eso son cosas que... Para que digáis, ¿para qué coño me contan esto? Bueno, porque si voy a una tienda a probar un extrato, seguramente haga lo que acabo de hacer ahora, ¿no? Pondré esta posición, haré el Mi Mayor, pondré la siguiente. Y en esta siempre hago terceras, tío. Casi siempre. Siempre hago esto. Lo voy a hacer mismo tono, mira. Mismo tono, pero relativo menor. Vale. Siempre hago... Ah, me encanta eso, tío. Ese rollo, ¿no? Con más reverb, quizá, ¿no? Pero, no sé, en una Les Paul o una otra guitarra no es que no pueda hacer terceras. Si en un concierto estoy con una letal y me pide... Sí, pero que te pide eso. Aquí es como que voy a... Me pide eso. Fíjate que a mí esta posición yo no la uso mucho, siendo honesto esta, ¿no? Pero yo siempre la he relacionado con... Qué desastre, qué desastre, Alejandro, por favor. Fíjate con qué la ves relacionada. No te lo vas a creer, tío. A ver. Con Body Guy, tío. Esa posición, ¿eh? Sí. Yo tenía un concierto grabado en la 2 que echaron de Body Guy cuando tenía todavía el pelo largo, rizado y tenía su... ¿Él o tú? Él, él. Y toca... Y toca el concierto con la posición esta, tío. Con la cuarta. A ver si se le había... A ver si se le había roto el selector. Y es como... O sea, como muy blusera. Sí, genial. Yo hago una cosa, tío. Yo... ¿Puedo decir un truco que hago con la estrato? Por favor. Pongo los agudos un poco exagerados. Para... Para en la posición intermedia, no sé por qué, me suena mejor... Mira, ahora está más como al 8 por ahí, ¿no? Pero si le abro al 10... Y después cuando uso las otras posiciones, le bajo otra vez al 8... Y lo pongo aquí y le abro. Y para mí es que suena a badigae, tío. Ahora, ahora, yo que no te estoy viendo del todo, cuando dices lo abres y lo cierras, te refresa el tono o el volumen. Ah, perdón. Mira, posición 5. Está ahora el 10. Yo lo pongo al 7. El tono. Sí, el tono. Insisto, el tono. Vale, vale, ok. Lo bajo. Cuando lo cambio, abro el tono al 10. Eso es una cosa, un truco que yo también uso, yo lo hago de una forma más tonta, que es, yo pongo pastilla de mástil, ecualizo el ampli para que me suene guay, o sea, que diga que guay. Normalmente cuando pasa eso, cuando voy a la pastilla de agudos, hay demasiados agudos. Entonces, este pote de tono, de agudos, siempre más o menos, de hecho es como estaba ahora, siempre está como al 7. Y lo dejo ahí todo el bolo. Entonces, tengo el sonido este de aquí, y este pues siempre está al 7. Pero hay que decir que no todas las estratos, bueno, él tiene control de agudos, o sea, control de tono de esta pastilla. Yo tal cual compro un estrato, lo primero que hago es, ponme el control de agudos en esa pastilla. Yo también, yo también. Este puan. Yo también, tío. Eso es muy importante, tío. Porque antes no se ponía porque decía que como los ampliaran tan graves y tal, y era como para resaltar, ¿no? Pero yo sí que lo tengo recortado. Yo tengo lo mismo que tú, exacto. Y hago lo mismo con un Alex Paul, ¿eh? Lo seteo con la pastilla del mástil que me suene bien, después la de agudos lo recorto. Y pequeño, pequeño paréntesis, bueno, no paréntesis, es de esto, ¿no? Pero la importancia que tiene, y la gente no lo sabe, el condensador que uses, el pote de tono, ¿eh? Totalmente. O sea, lo que puede cambiar un estrato de cambiar el condensador, porque la gente dirá, no, pero el condensador solo afecta si tocas el tono. Yo creo que no. Y es como, no, porque cuando, si tú pones 0,22 o 0,30 o 0,36 o 0,42, 0,50, el máximo cambia. Claro. O sea, el cómo tú recortes cambia, pero es que tu máximo, igual que, por ejemplo, si tú, esto yo, igual que si pones potenciómetro de 250 o 500 o 300. O si, por ejemplo, esta pastilla la ponéis directa sin pasar por el tono. Eso te mete una caña que flipas, vamos. Pero no suena igual que con el tono al 10. No. Las típicas, las típicas esquires, estas esquires, ¿cómo se llaman? Las telecasters con una sola pastilla que veis que tiene como un control y dos botones que dices. Sí, sí, sí. Pero bueno, si solo tiene una pastilla, ¿no? Para que, claro, el selector te cambia como el circuito y en la posición creo que del puente va sin nada, sin volumen y sin tono y la guitarra te pega un taponazo que flipas. Creo que va sin tono pero con volumen sí, ¿eh? Hay tres, una que tiene volumen y tono, otra que tiene volumen y otra que va sin nada, creo. O al menos una que se llevó el mouse rec, una Vegas Relief que se llevó el mouse rec. Yo creo que en la pastilla del mástil suena como así, que suena como ese rollo gravote porque antes para como imitar al bajista, en la pastilla de en medio, bueno, en la posición de en medio es tono y volumen y en la pastilla más aguda es volumen directo. Pero el pote de volumen siempre funciona. Bueno, no sé, creo yo, por lo menos yo tengo una y es así. Ah, vale, 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 pues entonces vale, pues entonces puede ser que el hiciera así y vaya a estar. Puede haber diferentes tributos también, no sé, ¿eh? Yo creo que puede ser que me suena que lo hicieron así en una Vegas Relief que se llevó mouse rec, que yo la pude probar y sonaba, tío, pero era un cañón, tío, era una máquina del rock absoluta, rollo acorde abierto. El otro día había, creo que lo dije ya, al de, no me sale nunca el nombre del tío, al de mitos, el tío que hace mitos, los pedales, el dueño de mitos que toca la guitarra muy bien y se ha comprado una Squier guapísima, Limited Edition, no sé qué tal, dice que fue a, creo que es Gruns, la tienda, tienda famosísima en Estados Unidos y que creo que la vio y tal y es una Squier Blonde con esta pastilla así, ¿sabes? Como reverse. Ah, sí. Está en vez así, así. Y sonaba, tío, y dije, guau, tío, y obviamente ya me puse a mirar en toma, llega una, pero no, obviamente no he visto otra Squier en mi vida ni mucho menos, ¿no? Pero que me llamó la atención esa guitarra, sonaba muy bien, tío, con la pastilla invertida, sonaba muy guapa, tío, esa guitarra. Vale, mira, cliché número tres, tío, otra cosa que hago mucho en estratos y casualmente estoy yendo posición de en medio, me flipa, posición de en medio, tocar, o sea, casi, casi, encima de las selletas, do mayor y hacer... Es un poco country, ¿eh? Muy, también muy Jimmy, ¿no? Jimmy, bueno, sí. Hay gente que me dice, total, muy guapo, tío, hay gente que me dice que como que no le mola mucho la pastilla del medio, del astrato, tío, a mí es una de mis favoritas, tío, sobre todo con un poco de caña, a ver si vas a molestar a tu mujer viendo Pasión de Gabilanes otra vez. Que no, hombre, que no. Que... Diapasón de Gabilanes, tío. A mí, otro... ¿Sabe quién la asocio yo, tío? A Rory Gallagher, tío. La posición del medio, tío. Guapa. Sí, señor. Me encanta. señor, tío. Un poco, un poco honky-ton también, ¿no? Un poco rolling stones, ese sonido. Pero ves, yo por ejemplo, eso que estás haciendo ahora, o sea, este rollo de, a ver... Lo haría con una tele, por ejemplo. Hombre, claro. Porque cada guitarra te lleva a una cosa diferente, Sí, 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 sí. Pero este es un sonido que me encanta, tío, de las tradas. Está guapo, y coño, es muy usable, ¿no? Muy para hacer J.D. Simon también, en plan... Sí. Sí, es como que te invita a tocar Ghost Note, ¿no? Sí. Es muy funky, tío. Eso es. Eso es, tío. Bueno, perdón, tío, que me desayunó. ¿Qué tal? Sí, hay rollo, ¿no? Qué guay. Hablando de funky, para mí, mi posición funky, ya sé que hay diferentes opiniones, es esta. La siguiente. La segunda. Sí, hay mucha gente que es esta, pero a mí esta, a pesar de que aquí solo, sí me mola, cuando estoy aquí, sí está guay a hacer. Pero en directo, se me queda un poco que no corta mucho y prefiero la dos, tío, que tiene un poco más de agudos y ese agudito, tío, me da la sensación de que en directo me funciona mejor. Que como que resalta más, ¿no? En la mezcla, tío, por ser más aguda. Voy a quitar el boost para hacer esto. O sea, que tenías puesto el boost todo el rato. El boost, el boost. Ah, el boost. Eso está más bueno. Eso me encanta. Yo no sé hacerlo, tío. Yo no sé hacerlo, imposible, tío. Eso se lo pide al tipo, ¿cómo se llama? Esta canción, Tomo Fujita, tío, el... Ese es el hombre que era profesor de... Espera, que le voy a tocar, a ver si me acuerdo. Joder, ¿eh? ¡Oy! Ahí se me pilló, tío. Just Funky, creo que se llama ese tema, tío. Muy guapo, tío. Señor. También es... También es la posición, perdona, para mí de... El... Hostia. Hostia, me tenías que enseñar a hacer eso, tío. El Slapy, ¿eh? Joder, no sé hacerlo, ¿eh? Bueno. Es que no te veo, tío. es golpe de dedo, o sea, el Snap, ¿no? Ghost, o sea, Ghost, y ahora Ghost con pulgar. O sea, es como un, dos... Espera, 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 al revés. Un, dos, tres. O sea, dedo, golpe, pulgar, ¿no? Dedo, golpe, pulgar, dedo, golpe, pulgar, y cuando das el índice, das notas. Los bajistas lo harían así. Lo harían hacia arriba, ¿no? Pero yo aquí no cabe el dedo, esto hay que ir hacia abajo. Imposible, tío. Joder, tío, es raro, ¿no? Te has quedado sin palabras, ¿eh? No, quiero decir que asocio a cada posición, tío, con un sonido de estrato, tío, de algún artista, tío. Me acabo de dar cuenta ahora haciendo este capítulo, tío. O sea, espera, ¿cómo era? Era Hendrix, eh... Buddy Guy, Buddy Guy, Rory Gallagher, Rory Gallagher, y ahora sería Eric Clapton en el 70, tío. En el famoso... Por favor, dime, vas a hacerme el... Bueno, también podría ser The Regan de Domino, ¿eh? Claro. No, para mí es como el... No hace sonido de Blackie del 70, tío. Me encanta. Papísimo. No sé si has escuchado el concierto Just One Night, que es un concierto de Eric Clapton en Japón. Bueno, tiene una versión de Double Trouble, tío. Qué increíble, tío, empieza... Perdón, 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 perdón. No sé, tío, increíble, tío. A mi novio me lo ha cargado. Perdón, cariño. Se te ha ido la mano con el volumen, ¿eh? Se te ha ido. Sí, se me ha ido, tío. Es que estoy tocando en el 6, en el 7 y de repente tocando el 10. Eso es una cosa, por ejemplo, que haces ahora para no matar a tu mujer. Sí. O normalmente cuando tocas en directo te mantienes siempre en el 6, 7 para luego abrirte al 10 a veces. O solo es ahora por circunstancias de la vida. Bueno, si estoy en casa toco en el 10, solo. Pero si toco, voy jugando con el volumen, tío. Sí, sí, pero me refiero que ahora estás todo el rato en el 6 y en el 7 por circunstancias de la vida. Por ejemplo, con Sarria, con Fusca Mikaze, cuando toco en directo sí que voy jugando con el volumen. No por nada, sino porque creo que genera sonidos diferentes, tío. Pero no es tan exagerado como está sucediendo ahora porque no quieres matar a... Sí. Vale, vale, vale. Ahora está en el 10, que es 6 y 9. Ya, no aguanta, se ha ido a tomar un café, tío, se ha ido a por pan, porque... A sacar los perros. Sí. Vale, ¿qué más, tío? Bueno, el último sonido, uno más que quería comentar, y esto es curioso, ¿no? Pero a mí, esta pastilla, o sea, la de abajo del todo. La de abajo del todo. Sí, o sea, la pastilla de puente, ¿no? Sí. A pesar de que por sí sola, sí me mola, o sea, sí. Para mí, yo la socio, para mí el sonido de esta pastilla es este. A ver. Me lo imagino. Exacto. Es puro rock, tío. Pero te has fijado un poco en mi teoría, se afirma, ¿eh? O sea, hemos tocado de algo súper... Que viene la radio. Ah, que digo, que mi teoría ahí se afirma. Hemos pasado a tocar algo súper dulce, y de repente, food y salvaje, tío. Pero con Strato, food salvaje, con Spall, eh... Gain salvaje. No sé si me explico, es decir, para mí, el sonido de food, a pesar de que nosotros, joder, tenemos el Calliope en las mejores tiendas, ¿vale? Sí, que el otro día alguien me dijo, oye, ¿cuándo voy a hacer un Calliope para Strato, para Single? Y digo, pero si ya es para Single, tío. Es para todo, ¿no? Pero me refiero, que a pesar de que nosotros hemos hecho un food para... Sí, más inspirado. Más inspirado en Spalls, o handbuckers y tal, para mí el sonido food que tengo en mi cabeza no es tanto... Quizá porque he escuchado menos a Jimmy Page con el Tom Bender y tal y cual, pero para mí es más Philipsize y tal y cual, ¿sabes? Es decir, para que me entiendas, si yo pongo la Les Paul aquí y quiero chicha, buscaré un overdrive, un bluesbreaker, un clon, tal, y en Strato, usaré más food, ¿sabes? Me tira más eso. Yo, ¿eh? A mí igual, tío, estoy por poner el food, tío. ¿Qué vas a poner el caliopeo? ¿Qué pondrías? Pues no sé, cualquiera Dial of Tone, tío. Como quieras, tío. Lo que pasa es que tengo que buscar el cable, pero... Uf, ya empezamos. Bueno, también para mí, fíjate, otro más. Esta posición es como un poco Jeff Beck, ¿no? Joder, tío. Tío, es que yo que... Vale. Ok, entonces, venga, voy a hacerte otra pregunta, tío. Parece que te estoy haciendo una jodida de entrevista, pero es interesante esto. Cuéntame. Ya que tú estás asociando cada una de las posiciones a un artista en concreto que te lleva... ¿Perdona? ¿Ah, sí? ¿A un artista en concreto? Sí, sí, a un artista en concreto y que te lleva, obviamente, a... A tocar. A ciertos leaks concretos, o sea, como influencias de esos artistas que son diferentes, ¿no? Pregunta. Imagínate que tú... Bueno, voy a decir Fuz Kamikaze o cualquier banda, porque entiendo que haces más solos y más largos en esa banda que no en Nacho, a pesar de que con Nacho hagas solos, la otra está más basada en improvisación y tal. Claro, pregunta. Entonces, tú coges, imagínate que estás tocando encima de, no sé, un riff, un lo que sea, tal, llega la canción, ¿cuánto te influencia el hecho de decir, vale, ahora soy Jeff Beck, ahora soy Rory Gallagher, ahora soy... ¿Sabes qué te quiero decir? Antes más, ahora menos, tío. ¿Cambias de posición y buscas... El hecho de cambiar de posición y que el sonido te lleve a un artista hace que cambies también la forma de tocar y vayas a esos leaks? ¿O un poco, pero no especialmente...? Un poco sí, exacto, un poco, pero no tanto. Antes sí que me influenciaba más, ahora un poco intento, pues no sé, ¿no? Hacerlo más a mi rollo. Y... Y bueno, una cosa es que yo asocie una posición a un artista, y otra cosa es que... O sea, yo por ejemplo, Jeff Beck es un artista que a mí me encanta, pero creo que no me ha influenciado tanto, por ejemplo, como Jimmy Page o Peter Green o... ¿Sabes? Y igual que Rolly Gallagher, ¿no? Que también me gusta mucho, o Richie Blackmore, pero no... Son artistas... ¿No los tienes tan pillados? Claro, no tengo su rollo tan... Para mí, por ejemplo, Richie Blackmore tiene un estilo muy, muy, muy propio, tío. Y Jeff Beck igual, ¿no? Con la palanca, que sí... Pero... Sí, un poco, no sé, a lo mejor Clapton aquí sí que me influye. Ese Clapton de los 60 o de Erick and the Dominus, ¿no? Pero que tampoco... Tampoco tanto. Es cierto que si me voy rollo Jam Session con una Strato, me llevo un Fuzz, lo dejo pulsado, voy jugando... Con el... Sí. Pote. Lo voy a... Lo voy a demostrar, ¿vale? Venga. ¿Vas a intentar conseguir un cable o qué? Sí, te espero... Lo demuestro a mí. Vale. Te escucho, te escucho, Dani. Vale, el tema es, perdonadme por el ruido, pero el tema es, sonido al 10, sería este sonido. Lo bajo, está como ahora al 2-3, un poco más. Ahí, por ejemplo, mirad. Lo que mola yo creo del Fuzz, mientras Alejandro se enchufa y tal, es que al bajar el Fuzz, el volumen como que mantiene muy guay los agudos, ¿no? También es una cosa, una característica bastante especial de cuando bajas el volumen con el Fuzz. O sea, yo pillo la radio, pero tú que estás pillando, ¿qué es eso? No, es que cuando tú... O sea, no te pasa que como tienes negativo, cuando tú le pones el volumen al 0, siempre hay ruido. O sea, es mejor dejarlo en 1 al 2 que al 0. Ya, ya, sí, 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 ¿sí en serio? Sí, 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 sí me pasa, sí me pasa. Pero pensé que creo que estás a tu cebolla. Aprovecha que tu mujer se hagan pasar los perros. Ya ven. Muy guapo, tío. Pero sí, ah, y que también generó, bueno, es curioso que en el último capítulo generó más controversia, bueno, o más mensaje lo de la instalación eléctrica de lo que hablamos, tío. Sí, sí, bueno, y también dar las gracias que mucha gente, tío, puso que era electricista y tal y cual, y que me podían echar un cable, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, tío. ¿Sabes? Entonces, bueno, de momento ya os digo, creo que según el electricista es esto lo que está pasando, como que hace como interferencia con todo el aluminio que hay aquí y la antena que pasa por la pared. Intentaremos solucionarlo. A mí me da que sí, tío. A mí me da que sí. Veremos a partir de ahí. A mí me da que sí. A poco me importa pillar Radio Nacional de España en un día soleado como hoy, o sea, quiero decir, claro, tío. Está guay que me pongan un poquito la orquesta nacional. Aquí, aquí había un calí, una calí, está todo como nublado, con un polvo, del Sáhara. Oye, y antes de dar como por fin y quitado lo del tema de la estrata, no sé qué, quieras agregar algo más. ¿Palanca? Palanca, tío. Yo la uso, tío. Bueno, tú ahora en ese astrato no tienes palanca, ¿no? Eso demuestra todo lo que yo la usaba, la estrata de la palanca. Sí, tío, yo la uso. Y es raro, a veces cojo un astrato que no tiene la palanca puesta y hago... La buscas. Y busco, ¿no? Pero sí que es cierto que yo la uso de una forma muy suave, ¿no? O sea, la tengo, ¿eh? Y hay un truco, tío. Te he fijado, mira, que mi... Sabes que como que tienes un muelle y una bolita, y a veces eso se pierde y tal, ¿no? Y yo tengo un truco que me he inventado, para que si pierdes eso, que más o menos la palanca se te quede en el sitio que tú quieres, tío. Y lo voy a revelar, ¿vale? Pero... Pero... No sé si hacerlo, tío. Es algo que no te va a costar ni un céntimo, tío. A ver. Solamente necesitas esto, tío. ¿Qué es eso? ¿Un boli? Un bolígrafo. Big. ¿Ah? Le quitas... Joder, ahora no voy a poder, tío. Joder. Le quitas... Aquí no es alicate. Le quitas esto. Tiene que ser Big, marca Big. O sea, yo lo hago con Big. Vale. Y nos quedamos con esto. Vale, sí. Le recortas como por... Le coge unas tejeras y le cortas como algo así, dos centímetros o una cosa así. Vale. Y lo metes. Y le pones la palanca y la ajustas donde tú quieras. Y eso no se vuelve a salir y siempre se queda como... Tenso, tío. Alejandro Hidalgo, trucos para tu vida. No sé cómo lo descubrí, tío. Muy bien, tío. Sí, tío. tío. Sí, Y... Muy guay, Bueno, es una guitarra, la Strato es una guitarra que de por sí es más ruidosa que otras, tío, pero... Pero yo creo que también es algo como... Parte de la magia, ¿no? El carácter, ¿Y sabes una cosa, Toni? Cuéntame. De esta guitarra. Esta guitarra se me... Tiene unas Clothman y se me rompió esta, tío. Muy buena marca, Clothman, me gusta mucho. muy... Y al pedir el recambio, se equivocaron y me mandaron la pastilla del medio. O sea, que ahora tengo aquí como una pastilla central. Bueno, que tengo aquí ya después me volvieron a mandar la otra, ¿no? Pero que estoy suena... Que esta es una pastilla central, tío, y suena, sin embargo... Porque, no sé si lo sabes, ¿no? Pero a nivel construcción físico y tal, ¿qué diferencia hay entre la pastilla a nivel bobinado? ¿Hay diferencia? Está bobinada del contrario. Vale, la pastilla del medio está bobinada del contrario. Sí, para cuando tú la pongas aquí, que suene este sonido. Pero, entonces, esta pastilla tuya de en medio está bobinada al contrario, y esta pastilla que tienes puesta ahora, porque no es la que toca, está bobinada al contrario. Entonces, cuando la pones aquí, cojones pasada. Sí, pues, bueno, generalmente me dijo Ballastone que me haría más ruido, pero, tampoco me no... como que esa cancelación de ruido cuando la pierdo, o sea, la cancelación de ruido la pierdes un poco, pero el tono es el mismo que el... Sí, Sí, vale, ok. Ok. Curiosidades, tío. Muy guay, tío. Sí, señor. Me gusta. Fíjate, que... ¿Alguna ponida más sobre la startup? No, No, que, bueno, eso que influye más bien en la posición, más que en la construcción de la pastilla, donde esté... A ver... Pues, vamos a lo que vamos, tío. Siguiente paso de la vida. No era esa, no era esa, ¿eh? Enred. Algo de la semana, ¿qué vas a recomendar hoy? Bueno, antes dije de Clapton, Just One Night, pero eso no cuenta. Lo tengo aquí, hablando de estratos, hay uno... Que yo creo que... No sé si usa estratos, ¿no? Pero que... Me encanta de... Hablando de estratos, que a ver, no tengo ni puta idea de si este hombre usa estratos. Yo para mí, para mí creo que sí, un estrato es lo que usa, tío. Vale. Pero es un directo de Jeff Beck en el 72, que se llama Jeff Beck Group, Live on Air, one nineteen... 72. 72. Sí, nineteen seventy-two, sí. Y tiene un sonido, increíble Jeff Beck ahí, tío, cómo toca, tío. Lo flipas. Los estás añadiendo, ¿no? A la lista de... Digamos que sí. Cuando se emita esto, ya está todo añadido. Vale, vale, ok. ¿O saldrá el copyright? Últimamente no nos están dando ningunos strikes de copyright, o sea que... Menos por mi nino bravo, pero eso fue... ¿Líquido detectado? ¿Qué dices? Sí, pon si quieres... Pon un trocito si quieres de algo. Claro que sí. Me pone que... ¿Qué te pone? Que se ha detectado líquido, tío. Ya empezamos. Espero que esté este cable, tío. Bueno, lo pongo por aquí, tío. Mucho trozo, ¿eh? ¡Fua! Sí, señor. Muy Jeff Beck eso. Muy Jeff Beck, tío. Yo voy a recomendar algo muy nuevo, que no sé si has escuchado. Yo no sabía que había salido, me lo recomendó un colega el otro día. El nuevo disco de Marcus King, tío. No sabía. Moot Swings. Moot Swings. Está también un poco generando polémica, tío. ¿Por qué? Muy soul, ¿eh? Espérate. ¿Qué pasa? Alérgica, tío. Vale. Bueno, porque como que mete caja de ritmo y cosas así, ¿no? Está la gente hostia. Digo, tío, pero a mí me gusta. A mí lo que me pasa es que me molaban más los discos donde metía el dorado, ¿no? Que era más rockero. Y este es más, me da la sensación que es un poco más Otis Reading, ¿no? Cuando lo escucho. Más tema, mira. Más peli 70s de persecución, ¿sabes? Es el típico tío que va con el Cadillac y por Nueva York, el detective, ¿no? Y con la camisa setentera, tal. Exacto, esas gafas, tío. Tiene esto también, o sea... A mí me gusta, tío. Soul, ¿no? Está guapo. A mí me ha gustado bastante el disco, ¿eh? Este es algo... Y digo, no sé por qué, tío, me da a mí que la ciudad perfecta para que viva Toni Wacken, tío, sería Los Ángeles, tío. Es como una ciudad que te pega, tío. O sea, es que estuve a punto de mudarme ahí, ¿no? Si es que... Muy cerca estuve, ¿eh? Estuve en un pie y ahí. De hecho, estuve un mes, no llega un mes, pero casi, veintipico días. ¿Te gustan Los Ángeles? Mira y tal. Me mola mucho, tío, además me recuerda, y ahora que la gente me perdone, pero me recuerda un poco a Mallorca, en ciertos aspectos. Ah, sí. O sea, multiplicado por 500. Por 20, claro. No, no, por 500, porque eso es, tío, puedes tardar en llegar de un sitio a otro sin salir de la ciudad, ¿eh? A lo mejor tres horas. Madre mía. O sea, ¿pero por los atascos o por la extensión? Porque sé que tienen mucha extensión. No, no, por la extensión, porque ahí está todo construido plano, entonces a lo mejor tú dices, vamos a ir a tal tienda, a ver, imagínate, me invento la calle, ¿no? Pero está en, en Sunset Boulevard 52.413 y tú dices, coño, ya estamos en Sunset Boulevard, ya, pero es que a lo mejor está a, no sé, tío. A 80 kilómetros, ¿no? Sí, sí, o sea, es increíble. Está, las calles son muy largas, mola porque, ya te digo, porque solo la parte del downtown tiene rascacielos, pero el resto son edificios de una o dos plantas, ¿sabes? Muy plano, entonces es como que tienes una, es como un pueblo, entre comillas, pero gigante, pero muy extenso, muy extenso. A mí me han dicho que, que rollo que si querías comprar el pan, coche. Coche. Es que una, o sea, tú miras en el mapa y dices, quiero ir al Guitar Center, y del Guitar Center quieres ir al Rainbow, por ejemplo, que tú lo ves y literalmente está un poco más abajo en la esquina, andando, tío, o sea, tú en el mapa lo ves y dices, coño, es una manzana, una manzana, ¿eh? A lo mejor andando son 20 minutos. Joder. O sea, que está todo tremendamente lejos, tío, pero bueno, es una ciudad, es una ciudad que está guay, tío. O sea, que no me equivocaba, tío, en mi intuición. Estuve cerca, lo que pasa es que luego me di cuenta de que, a pesar de que este país tiene muchas cosas malas, aquí se veía de puta madre, entonces dije, vale, yo me quedo aquí, y si no, fíjate, no habríamos montado la república del tono, tío, la habría montado a lo mejor con, a saber con quién, tío. Con John Smith. Con un... Sí, a lo mejor sí. Y Pocahontas. Con John Smith. Exacto, exacto, tío. Pues, muy guay, tío, ¿qué más? ¿Alguna cosa más, tío? Mira, acabo de encontrar aquí que el otro día estuve tocando encima de esto, y estoy tocando con este... Si me dijiste que me iba a pasar un backing track, pero no me lo pasaste, tío. Mira, vamos a hacer una cosa, si te lo paso por el WhatsApp, ¿lo puedes recibir ahora o qué? Yes. ¿En tu móvil o en el Abril? No, no, en mi móvil, porque ahora estoy grabando con el Abril del... ¿Vale? Ok, pues mira. A ver, y le encuentro... Vale, aquí estás. Te voy a pasar un backing track que el otro día estuve tocando encima, y que creo que sería una buena despedida, porque es muy estrato, el demostrar... Dice que ya he pillado. ¿Cómo tocaríamos cada uno de nosotros encima de esto? En plan, lo que decíamos antes, ¿no? Como en plan bonito, ¿vale? Vale. Está en la menor, muy fácil, no te voy a decir ni los acordes, porque no te interesa. No. Y voy a empezar tocando yo, si te parece. Vale. Y así de paso lo escucha, no sé si se escuchará guay, porque el backing track sale de otro sitio, pero puede suener que sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Perdón. Y fallo mío, no está en la menor, está en la mayor, ¿vale? Ah, vale. Tío, no sé por qué me dice que esta tiene líquido. Vale, voy para allá. Ahora sí. Venga. Papá. Papá. Capá. Papá. Ah, bienvenido, tiene cambio. Qué guapo eso, Tony, tío. Ah, y ahora mi pregunta sería, si hubieras tenido una tele, hubiera hecho el mismo solo, o de la misma forma, ¿quieres que lo veamos? ¿Por mí? Vale, pero haz el solo tú primero porque yo tengo que afinar esto. Ah, vale. Ah, pero me han mandado esta. No, 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 tiene que ser la misma, tiene que ser la misma. Espera, 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 que la arreglo, la arreglo. Esa es la que estaba en la menor, ¿ves? Por eso me confundí, porque tenía una puesta y otra. Me gusta, tío. Ya está, ya está, ya está. Me la han mandado. Fallo mío. Tío, ¿dónde sacará estas cosas, Tony? Elevated Jam Tracks, tío. Eso es una página de YouTube que hace Backing Tracks, buenísimos. Venga, dale, la mayor, todo tuyo. Está cargando, tío. Joder, qué lento, ¿no? Va más lento que, joder, que el caballo del malo. Bueno, pues, joder, si no puedes, si no puedes, ya voy. Ah, vale, vale, vale. Bueno, bueno, pero ya lo tengo. Vale. Vaya, vaya, en mi pie. Vaya, vaya. ¡Gracias! Muy guapo, ¿eh? Joder, creo que satura un poco eso Sí, tío Me gusta a veces meter como el menor, ¿eh? Eso está guay también, tío El hecho de, en un momento dado, de repente Un poquito de menor Sí Está de puta madre, tío Mola, sí, señor, tío ¿Quieres que haga...? Lo voy a hacer ¿Por qué no? Por favor, quiero que... Ojo, ¿eh? Eso está muy guapo ¿Cómo está, mira? Es difícil esta guitarra Cuando hace tiempo que no la tocas, tío De repente es difícil controlar las mierdas estas Pero está guay Es que recuerdo La primera vez que me dejaste eso, tío Y parecía que me había... Que estaba en los mandos de un avión, tío Es una ida de olla, ¿eh? Pero mola mucho cuando lo controlas, tío Que no es mi caso Pero cuando lo llegas a controlar No, no, pero te lo hagas guay, tío Y el que... Poco a poco Y el que es estirando la cuerda El B-Bender El B-Bender Eso está guapo también, tío Pero bueno Sí, que sería ese efecto, ¿no? Un tono, ¿no? Sí, sube O sea, lo que haces es El Sol un tono Y el Si un tono O las dos Joder, tío Pero claro, tienes que controlar la mano Dependiendo de cómo lo metas, tal Eso se llama Duesenberg Multivender Por si alguien está interesado, tío Madre mía, tío Poco más, Alejandro, tío Yo creo que tengo que pirarme ya Son las 12 Y si no, no llegaré a mis menesteres matutinos ¿Qué es lo que harás hacer, tío? Algo más que... Ya te lo contaré en otro momento, tío ¿Algo más que añadir? Nada, amigos Que muchas gracias Nos vemos próximamente La semana que viene, si Dios quiere, ¿no? La semana que viene ¿De qué hablaremos? Pues ya lo tenemos pensado Pero no lo vamos a decir No lo vamos a decir Va a ser sorpresa, tío Señores, nos vemos pronto Tony Chao, amigos Chao Saludete, tío Sí, señor Yo a lo mejor estoy afinado en medio del mundo, tío Adiós Chao, tío Chao, tío Chao, tío Chao, tío